hola muy buenas bien quería en esta ocasión presentados otro micrófono vintage en este caso se trata de un modelo bastante raro y poco poco habitual poco usual es un gray es el único que desconozco el modelo y demás características de este micrófono si puedo deciros de él que bueno que su carcasa es de baquelita o algún tipo de plástico duro y que bueno como podéis observar está claro que le tengo que hacer un poco de gusto este modelo era de los de mano que traía aquí un cuello como para agarrar entonces aprovechando la forma que tenía he cortado respetando la forma de la pequeña cresita esta que tiene le he colocado una clavija switchcraft de manera que con un adaptador como éste puede ser usado cómodamente con cualquier cable convencional y que más deciros de él bueno pues que es un micrófono muy muy antiguo la cápsula es de alta impedancia y está fechada nada menos que en enero del 43 ahí es nada como podéis observar también es tipo tipo biscuit es pequeñito muy cómodo ligero y la verdad que da un sonido muy muy bueno muy vintage vais a poder escucharlo en un momentito cuando lo pruebe con el amplificador harley benton g a 5 y una maine bandera a ver qué os parece bien voy a probar un poquito a ver qué os parece la verdad ah ¡Gracias! ¡Gracias!